I can make him to be free Show him to go home Show him to go home Yeah, yeah The show must go home Recuerden que al final nos vemos para platicar un poquito más Regreso Empty spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we're looking for? Another hero Another night Let's cry Behind the curtain In the phantom eye Hold the line Does anybody want to take it anymore? Show must go on Show must go on Inside my heart is breaking My makeup may be faking But my smile Still stays on Whatever happens I'll leave it all to chance Another haunting Another fair romance On and on Does anybody know Does anybody know what we're living for? I guess I'm learning I must be holding I must be holding I must be holding Else we'll be turning Turn Turn Round the corner Now Outside the dark is breaking But inside But inside in the dark I'm making to be free Show must go on 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 Listen when I wish ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si se acuerdan, a los que están en contacto conmigo vía Facebook, yo hice una pequeña encuesta entre esta y Somebody to Love. Y, en efecto, gané Somebody to Love, pero grabé esta. ¿Por qué? Porque entre los primeros comentarios, por ahí me surgió una pequeña propuesta que me gustó mucho, pero lamentablemente no lo podíamos llevar a cabo, pero no lo quise dejar así. Así que decidí grabar esta para esta ocasión. Y, muy próximamente, voy a subir la de Somebody's Love a dueto con un amigo muy especial, un amigo muy talentoso, pero que no podía grabar el día de hoy. Y, este... Pero van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, por este momento, nos tocó The Show Must Gone, esta canción que es icónica. Es una canción muy triste de la banda. Porque representa el final de la vida de Freddy. Es una canción que decidieron grabar un par de meses antes de que Freddy falleciera. Así que, Brian y Freddy decidieron que iban a grabar esta canción a modo... Tanto para ellos mismos como para la gente de decir, el show va a continuar. Esto debe continuar. Freddy nos acompañará de una manera distinta a partir de ahora. Y, pues, es una canción que es muy emotiva. Y, personalmente, es una de mis favoritas de Queen. Y espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarla para ustedes. En esta ocasión, no hay una dedicatoria especial. La dedicatoria es para todos ustedes que me han empezado a ayudar a darle suscribir a mi canal. Y solo les voy a pedir que a todos sus amigos, a todas las personas que crean que les puede gustar, ya sea esta o alguna de las canciones anteriores, me ayuden. Compártanles y pídanles que, por favor, le den suscribir. Que le den a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Que en este momento, como les había comentado, estoy solo subiendo los covers. Pronto va a haber material de distinto tipo. Y, para todos estos materiales nuevos, también les va a servir la campanita. Y, pues, bueno. Esto es todo por esta semana. Recuerden también seguirme, por favor, en mis otras redes sociales, que es el Facebook y el Instagram. Ahí subo material de otro tipo, de otros temas. Y así que pueden estarme siguiendo todas mis tarugas que estoy haciendo. Así que, bueno. Esto es todo por esta semana. Recuerden, tenemos una cita para la semana que entra en esto, que es nuestro jugo desde Cover. Y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!